Buenas, hoy el Twitter del Congreso ha conseguido acreditación para el desayuno informativo de doña Ana Botella, ya que no saben quién la presenta, el Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Muy buenos días, cuánto tiempo. Ya sé que va con prisa, pero me tiene que comentar algo sobre la violencia estructural. ¿No cree usted que es violencia estructural también que las mujeres que tienen ese derecho aquí y en media Europa dejen de tenerlo? Creo con toda sinceridad que un tema que afecta a la dignidad de la mujer no debería ser de los que hiciéramos una más. Yo no pretendo hacer ninguna broma, le estoy preguntando muy en serio. Hay muchos asuntos de verdad para hacer bromas, pero algo que afecta a la dignidad de la mujer es mejor hacer bromas. Ministro, le he preguntado muy seriamente. Miren la sorpresa que me encuentro. Muy buenas, presidenta. Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer preguntas nuevamente. ¿Qué le parece a usted que ha dicho que va a dar… ¿Voy a hacer preguntas? Voy a hacer preguntas. Sí, sí. En serio. Vamos, para empezar le pregunto por el 11M, que usted dice que lo de reabrirlos es buena idea y Gallardón no tanto. Cri, cri, cri. La alcaldesa saluda, a ver si también nos saluda a nosotros y ya si nos responde una pregunta, glorioso. Alcaldesa, buenos días. Muy buenos días. Te has perdido que me he subido en un coche que no era el mío. ¡Ay, me lo he perdido! Estoy emprendiendo, doña Esperanza, que creo que eso es algo muy liberal. ¿Estás emprendiendo? Estoy emprendiendo, sí. Y lo que quiero, como siempre… Lo que España necesita más… Más emprendedores y también más respuestas, presidenta. Hablan de que es usted un progre que nos lo ha dado con queso. Dígame algo de eso. ¿Es progre o no es progre? ¿Es progre volver a una ley del 85 o no lo es? ¿Es progre hacer que se contestan preguntas pero no se contestan? ¿Es progre decir que la justicia es fuerte e independiente? Y que luego su página web, sin embargo, diga que va a despolitizar la justicia? No me mande gente que se me ponga adelante, que… Mire, es que desde aquí es inviable. Hasta luego. Hasta luego. Le da usted a Gallardón la medalla de Madrid. ¿No teme usted que haya gente que crea que le hace usted la pelota un poco? Parece que va a hablar absolutamente con todo el salón. Espero que conmigo también. Alcaldesa, dice usted sobre la igualdad que las leyes de cuotas solo llevan a una igualdad ficticia. ¿De eso me quiere hablar? Es que toda Europa habla de cuotas. Miren lo que pasa cuando intento hablar con Ara Botella. Me agarran hasta de la cintura. Esto es alucinante. Pasa, pasa. Pasa Ana, pasa su señor guardaespaldas que es muy alto y ahora se va a entretener un poquito el guardaespaldas aquí, claro, para que yo no pase. Bueno. Esto se llama el corre que te pilla. Vamos a intentar hacer preguntas y no nos dejan. Alcaldesa, contésteme por lo menos sobre su plan. Adiós, muy buenos días. Yo también estoy encantada de verla. Pero no me ha contestado absolutamente nada, lo sabe, ¿no? Alcaldesa, sobre lo de los voluntarios, dígame algo de Madrid. No me va a decir nada, ¿verdad? Alcaldesa. ¿Me puede hablar de algo de Madrid? Déjanos, por favor, de verdad. Déjanos, por favor, de verdad. Esa es la respuesta que le dan a los periodistas los cargos públicos de Madrid. Alucino.